Hola, bienvenidos a LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. En el video de hoy continuamos con esta serie de videos sobre AlmaLinux, una distribución con un enfoque empresarial. Debido a que AlmaLinux es una distribución empresarial, se usa fundamentalmente en ambientes de servidores. Por lo tanto, podríamos pensar que no podemos instalar un escritorio en esta distribución que es sumamente estable y que cada vez se está ganando un lugar, cada vez más se está ganando un lugar dentro de las distribuciones empresariales. Recuerden que los videos que hacemos están disponibles en la plataforma Library, en la descripción, el enlace al canal en esta plataforma y el enlace a mi blog LibreBuy.net. Pues en el día de hoy vamos a ver una instalación del escritorio XFCE en AlmaLinux. Anteriormente hemos hecho videos sobre Genome, KDE en AlmaLinux. En el día de hoy vamos a instalar estos escritorios en AlmaLinux. Si quiere ver estos videos anteriores, en la descripción dejo el enlace a la lista de reproducción. En el día de hoy vamos a hacer la instalación del escritorio XFCE y en el día de mañana terminaremos con una instalación mínima de AlmaLinux, una instalación para ambientes de servidores en esta serie. No quiere decir que en un futuro no hagamos más videos sobre AlmaLinux. Probablemente sí continuemos con próximos videos. Así que vamos a descargar la imagen viva de AlmaLinux porque esta es otra de las características que tiene esta distribución que nos da la posibilidad de probar cualquiera de estos escritorios que he mencionado sin necesidad de instalarlo en su computadora. De esta manera puede tener una idea más cercana de cómo funciona el escritorio, cómo se ve, cuáles son las características que tiene y si le gusta entonces instalarlo. Bueno, vamos a la sesión de descarga y nos vamos a las imágenes viva. Tenemos dos opciones para AlmaLinux 8 y 9. Nosotros vamos a la 9 y aquí nos descargamos la edición mate. Yo me he creado, ya yo me he descargado ese ISO y me he creado una máquina virtual usando la herramienta Boxes. Una excelente herramienta de virtualización. Vamos a dejar en 2 GB y vamos a dar 200 GB de almacenamiento en disco duro. Decimos crear y decimos start y comenzamos no con la instalación sino con la inicialización de esta imagen viva que usa el escritorio mate. Pues aquí tenemos nuestro flamante escritorio mate una bifurcación de Genome 2 que tiene ese estilo tradicional y ese estilo característico de Genome 2. Como pueden ver se ve bastante bien y bueno aquí a diferencia de las ediciones anteriores no me da la opción primero no me muestra una ventana donde me dé las dos opciones de instalar o probar ya directamente me saca aquí a esta al escritorio como tal para que yo lo pueda probar y tengo la opción de instalarlo en el disco duro así que eso es lo que vamos a hacer vamos a hacer una instalación idioma usa Anaconda el instalador que usa como podemos ver acá abajo es Anaconda un instalador intuitivo fácil de usar idioma que vamos a usar durante la instalación el teclado yo voy a seleccionar inglés porque mi teclado es inglés lo selecciono con este esquema para poder acentuar las palabras digo hecho destino de la instalación personalizada para crear un esquema de particionado personalizado volumen es lógico y partición estándar voy a usar partición estándar volumen es lógico cuando es recomendable usarlo por ejemplo si usted va a redimensionar sus particiones o tiene tiene intenciones de redimensionar sus particiones en un futuro tiene dos discos duros físicos y quiere que el sistema operativo lo vea como uno solo también es recomendable usar volúmenes lógicos porque puede crear dos volúmenes físico y un volumen lógico y en ese volumen lógico a juntar esos dos volúmenes físicos y el sistema operativo lo va a ver como un solo disco duro en este caso yo voy a usar partición estándar no voy a encriptar los datos y aquí voy a crear mi primera partición en root que le voy a dar 40 gigabyte aquí le puedo añadir una etiqueta agrego una próxima partición que es en home y aquí voy a dar 150 gigabyte en en las computadoras de escritorio computadoras personales el mayor espacio debe estar asignado a home ¿por qué? porque es allí donde van a estar la mayoría de los documentos así que voy a añadir ese punto de montaje voy a poner data por ejemplo o dato como lo estamos haciendo en español también vamos a ver si si perfecto aquí puede seleccionar puede seleccionar el tipo el sistema de fichero recomendado xfs o extend 4 los dos son muy estables y son bastante buenos desde el punto de vista de rendimiento por último voy a añadir una partición swap porque es importante tener una partición swap de esta manera puede hibernar su computadora cuando su computadora se quede sin memoria el sistema operativo va a hacer swapping entonces ya estoy listo prácticamente para para instalar el sistema operativo pero me hace falta configurar la contraseña del usuario root.3 y aquí digo hecho aquí puede decir permitir el acceso ssh de root con contraseña también puede tiene que dar dos veces porque la contraseña es muy muy débil noto como un poquito lento el instalador creación de usuario estándar ayer cuando hacía el proceso para xfc se me olvidó marcar esta opción y entonces no podía apagar la computadora y cuando traté de cambiar al usuario root pues tampoco podía porque era un usuario estándar no no era un usuario que formaba parte del grupo de administradores por lo tanto no podía ser sudo o sut entonces no podía cambiar al usuario root entonces bueno allí explicaba cuál era la posible solución nombre completo contraseña 123 igual 123 no use esta contraseña tan débil en una instalación real aquí puede ver las opciones avanzadas aquí 1 2 porque la contraseña es muy débil ahora si estamos listos para comenzar el proceso de instalación vamos a ver cuánto se demora espero que sea rápido espero que sea rápido la no 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 Gracias. 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 Gundam. mesura un poquito instalando el sistema arranque pero ya estamos en la parte final del proceso. Gracias. Bueno, ahora finalizamos la instalación y debemos reiniciar lo debemos hacer de aquí no está debemos reiniciar ahora y digo aceptar finalizar configuración y aquí tengo mi flamante escritorio mate contraseña aquí tengo mi flamante escritorio mate vamos a cambiar déjame ver vamos a ponerlo a pantalla completa no se ajusta la pantalla pero vamos a ver si podemos cambiar esto dentro de las configuraciones del sistema pantallas pantallas ahora sí pues aquí tengo mi escritorio mate mi flamante escritorio mate un escritorio tradicional que combina muy bien funcionalidad con rendimiento vamos a ver cuáles son las aplicaciones he hablado en otras ocasiones de este escritorio así que lo que voy a hacer es ver las aplicaciones que me incluye por defecto esta instalación en accesorios tenemos la calculadora contraseñas y clave para administrar discos gestor de archivo compactar y descompactar búsqueda mapa de caracteres editor de texto capturador de pantalla en gráficos tenemos libre office draw selección de color un color picker visor de imágenes en herramientas del sistema administración del disco analizador de uso del disco asistente problemas de security enhanced linux caja bueno en una instalación de de un escritorio yo no habilitaría el security enhanced linux realmente el security enhanced linux puede traer más problemas que beneficios en una computadora de escritorio caja esto es un administrador de fichero seguimos por acá editor de las configuraciones de mate que parte para administrar particiones estadística de energía monitorear el sistema terminal de mate visor de archivos de registro y Xter no incluiría Xter tampoco internet filezilla tampoco lo incluiría firefox xchax tampoco incluiría xchax en oficinas tenemos un diccionario un visor de documento pdf y la suite de libre office la suite libre office libre office writer vamos a ver se ve bastante bien seguimos por acá vamos a ponerlo así más pequeño seguimos por acá oficina programación Gini un editor de texto Gini que es ligero muy muy ligero con resaltado sintaxis para varios lenguajes de programación sonido y video tenemos el reproductor de multimedia para OLE control de pulse audio y sonido bueno es una instalación bastante bastante mínima me gusta mucho solo esos detallitos que dije de que no habilitaría el security en Linux no le no instalaría no instalaría por defecto esas aplicaciones que mencioné anteriormente como xster xchax y otras aplicaciones que no no cumplen o no tienen un uso intensivo en computadoras de escritorio aquí tenemos un muro cortafuego por lo que veo eso es otra cosa que yo no le instalaría en una aplicación o sea en una instalación de escritorio pero bastante bien de manera general de bastante 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 bien lo que no veo aquí vamos a ver aquí en sistema preferencia ah desde aquí puedo cambiar las preferencias de mi escritorio también el comportamiento tenemos aquí toda esta información en administración en el cortafuego yo no le hubiera incluido un cortafuego contraseña derrumpo 123 aquí podemos configurar nuestro cortafuego pero bueno hay que tener en cuenta que almalinus es una distribución de corte empresarial y ahí si hace falta cortafuego en servidores centro de control para administrar todo lo que es mi computadora o mi escritorio bueno de manera general luce muy bien ahora por qué querría tener o usar una distribución de corte empresarial en una computadora de escritorio primero estabilidad estabilidad almalinos es una roca de estable segundo soporte tiene un soporte extendido como mínimo cinco años pero yo creo que anda por el orden de los de los diez años y tercero ambiente homogéneo porque usted puede tener todos sus servidores en almalinus y las computadoras de escritorios en almalinus y así tiene un ambiente empresarial homogéneo bueno esto es todo lo que quería mostrarle por el día de hoy así que vamos y nos vemos en un próximo video para seguir hablando sobre tecnologías libres y Gracias.